Ante la cercanía del 12 de diciembre, los devotos a la Virgen de Guadalupe confían en que pronto termine la pandemia de COVID-19. No, no tengo miedo porque tengo fe en Dios y en la Virgen Santísima de Guadalupe. Ellos nos protegen y el que no tiene fe, pues es porque no cree en él mismo. La Guadalupana, la Guadalupana. Ante el exhorto de las autoridades de festejar y venerar a la Virgen de Guadalupe en sus hogares por la pandemia del COVID-19, carreteras que en años pasados eran un río de peregrinos hoy lucen casi vacías y solo algunos se aventuran a caminar hacia la basílica para llegar antes del 10 de diciembre que será cerrada. A pagar mandas de mi hija que se enfermó del coronavirus y salió adelante con esta enfermedad gracias a ella de que le pedí. Llevamos dos días caminando y pues más que nada voy a darle gracias por tener salud, tener bienestar y para pedirle para mi hijo que pues que tenga más que nada salud. En grupos pequeños avanzan con esperanza de poder llegar al altar de la Morenita del Tepeyac y pese a que la Ciudad de México presenta un alto índice de contagios, los feligreses consideran que su fe los mantiene a salvo. Yo no tengo miedo, yo vengo con el propósito de venir a ver a la cervecita y pues espero que todo salga bien y no pase nada. Cuando uno va con fe, no, no tengo miedo, en nombre sea de Dios y de ella que nos ayuda, porque es un hábito que tengo yo desde hace 30 años irme caminando a verla por los favores que me ha hecho. Sin embargo, hoy en su camino principalmente en Valle de Chalco, no hay personas que les ofrezcan de comer o beber, pues les han pedido guardarse sus hogares. Para decirles que se queden mejor en casa, o sea, la fe se profesa, yo creo que en este año la Virgen nos va a perdonar que no la vayamos a ver porque las condiciones no son las óptimas. Es el riesgo que hay en el convivio, en el contacto, que se tiene el contacto humano. Obviamente si se les brinda la atención, inclusive ya acercarse a dar un agua y todo, puede ser de riesgo. Así, pese a las restricciones y exhortos, se espera que en las próximas horas el flujo de peregrinos se incremente.